Muy buenas a todos pacientes de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Destiny en el que os voy a enseñar un truco que, vamos, a mi me dejó flipado. Además lo bueno del truco en sí es que lo puede hacer todo el mundo, porque además se tiene que ir a un sitio súper asequible, como vamos a ver a continuación, que es la tierra de las primeras misiones, si además sois niveles más altos, pues prácticamente vais a poder llegar al sitio sin matar ni un solo bicho, ¿no? Pero bueno, dejadme que os pongan antecedentes, yo estaba en el cosmódromo, en la tierra, haciendo misiones en nivel difícil, porque ya veis que he llegado a nivel 20 y tal, y me encontré con unos pavos haciendo una cosa súper rara y luego entendí el porqué, entendí por qué estaban haciendo eso. O sea que vamos directamente a la tierra, os voy a explicar y os voy a poner en cámara rápida cómo llegar hasta ese punto. Esto, francamente, bueno, hice un fail, ahora vamos a hacer un fail tremendo, pero no maté ni un solo bicho. Aquí está el fail, me caí. Increíble. No maté ni un solo bicho, o sea, tenéis que seguir el recorrido este y encontraréis el punto donde, no sé si es un glitch, un fallo. Yo creo que está hecho un poco adrede. Yo creo que los programas del juego, más que de glitch, esto tiene poco porque es como demasiado bonito, estéticamente hablando, y evidentemente súper útil como para ser considerado un glitch. Ya veis que aquí estoy pasando del culo de todo el mundo, o sea, que estoy pasando directamente el arco de todos los bichos, no mato ni uno, y aquí llegamos al punto donde, del que se está hablando, ¿no? Esta especie como de nave espacial, os subís en esta roca y me encontré con unos tíos, si veis al fondo ahí, como una especie como de cueva y tal, y estaban ahí disparando sin parar. Cuando llegué yo y empecé a hacer lo mismo, se cabrearon y veis que empezaron a hacerme lo mismo, cosa que me dio más motivos para seguir, aunque solo fuera para tocarles los cojones, no, seguir haciendo lo mismo, no, disparar hacia esa puerta que tenemos ahí al fondo, esa cueva, que vamos a llamarla la chollo cueva. ¿Por qué? Porque de repente vi que dejaban de disparar y se dirigían hacia ella, ¿no? Incluso habiendo bichos todavía y tal, ya veis que ellos van para allá. Y cuando fui para allí, amigos míos, ¿cuál fue mi sorpresa cuando me encuentro con esto? O sea, estos bichos, cada vez que mueren, todos dropean como si, bueno, no hubiera un mañana. Fijaros toda la cantidad de barbaridades que estoy cogiendo, no solo armas, no solo ropa, sino también en gramas, en gramas de coherente, de nivel leyenda, de estos que son jodidos de encontrar. Pues, el funcionamiento es fácil, no tiene más que lo que estáis viendo, ¿no? Es disparar, disparar, disparar a esa puerta a medida que van saliendo estos bichos de aquí, que tampoco no son de un nivel demasiado alto. Y cuando se te acaba el cargador, que evidentemente han dropeado munición como, vamos, como una barbaridad, vas para allá y pillas lo que, bueno, la cosecha, la cosecha, chicos. O sea, creo que os voy a explicar. Y estuve, pues, yo qué sé, pues estuve 10 minutos, 15 minutos, yo creo que entré en la juego 4 o 5 veces a pillar cosas y ves que se pilla de todo, se pilla armas, se pilla munición, se pilla ropa, se pilla lo más interesante en gramas, en este caso pillo 2, o sea, es que es increíble. O sea, y entre, pues, ¿qué puedes estar? ¿Cuánto tiempo puedes estar hasta que se te gaste la munición? ¿Qué? ¿3 minutos? Pues, claro, disparar sin parar, sin parar. Y, bueno, es recomendable estar con un par de colegas de nivel 20 porque es que no los dejas ni asoman en la puerta, ¿no? Estos bichos. Y, evidentemente, de esta manera, pues, consigues matar a muchísimos, que dropeen muchísimas cosas. Fijaos qué barbaridad, es que se acaba la feed de la pantalla casi, casi. De hecho, se acaba. Fijaros que ya los objetos van tirando para abajo porque ya no ganen más. Fijaros el detalle, todas esas orbes de luz que estábamos dejando porque utilizábamos, evidentemente, todo tipo de munición, la especial también. Y, nada, estuve, pues, 20 minutos y ahora vais a ver el resultado final de toda la cosecha realizada que, vamos, os va a dejar temblando porque os juro que estuve 15, máximo 20 minutos. Que aquí afuera ya me está esperando un engrama de coherente de estos chungos guapos. Dentro no había ninguno más, pero, bueno, armas para dar y tomar. Fui pelado, fui pelado de todo. Tiré armas, tiré ropa y, fijaros, toda la cantidad de cosas que descubrí. Todas esas cosas relucientes son cosas nuevas, cosas que he conseguido en la cueva, ¿no? Si os fijáis, son cosas ya de mi nivel, o sea, nivel 18, nivel 20, o sea, que realmente vale muchísimo la pena dejarse caer, ¿no? Por este punto que, repito, yo creo que está hecho a drede porque es muy bonito todas esas luces en la cueva. Yo creo que la gente de Bungie lo ha puesto un poco ahí expresamente y tal. Y nada, vas al Cryptarka y, evidentemente, tienes todo eso para decodificar, ¿no? Todos los engramas que has recogido. Yo creo que tenía 5 porque aquí ahora van a aparecer otro más o dos más, no sé. Ahí lo veis, o sea, y se está llevando la feed de criptogramas, de ese encriptador, un trofeo de la playa y, en fin. Ya me diréis si lo probáis, a ver qué tal os va y, nada, si os ha gustado, pues compartid el like y un abrazo. Nos vemos y hasta pronto.